Buenas, soy Eduardo Medina. Hoy voy a enseñar a configurar Tomcat sobre el IDE NetBeans y todo esto bajo Linux. En primer lugar tenemos que instalar NetBeans. ¿Cómo se instala? Pues en primer lugar tenemos que ir al gestor de paquete de turno, en este caso yo utilizo el Synaptic en Ubuntu, la distribución tiene suyo y tenemos que instalar el paquete de desarrollo de Java. Como ya sabréis Oracle ha dejado de distribuir los DLJ para Linux y ahora pues OpenJDK digamos que se ha quedado un poco solo aunque se sigue pudiendo utilizar la versión Oracle, pero hay una cosa, en Java 7 OpenJDK es la implementación base del Java oficial, así que actualmente pues no hay grande diferencia entre utilizar OpenJDK y el Java de Oracle. El paquete de desarrollo de OpenJDK se llama OpenJDK7JDK, si utiliza una distribución RPM sería OpenJDK7Devel o 7 Odevel OpenJDK7, depende de la distribución que uséis. Si es RPM, por ahí tiene que estar el nombre. Una vez que hayamos instalado OpenJDK, descargamos NetBeans de su página web y una vez que lo hayamos descargado vamos con una consola a donde lo hayamos descargado y le damos permiso de ejecución para todo el mundo con chmod, a más x, NetBeans, el paquete, el nombre del fichero ch y después con permiso de root, en Ubuntu sería con sudo y sh, en Ubuntu.sh pues procedemos a instalarlo. En otra distribución, pues si uno lo tenga configurado, pues antes tendréis que iniciar la sesión con Zoom. La instalación es totalmente gráfica, de siguiente a siguiente, al más puro estilo Windows así que no tiene más complicación. Una vez que tenemos instalado NetBeans procedemos a descargar Apache. Prefiero descargar Apache de la web oficial, os explicaré por qué. Yo descargo la versión Core, el paquete TARGEZ, que lo tengo ya descargado. En fin, procedemos a descomprimirlo. Estar aquí. Y lo renombramos. Muy bien. ¿Por qué utilizo la versión oficial Tomcat y no el paquete de las distintas distribuciones de Linux? Pues sencillo, porque el Tomcat que trae las distintas distribuciones de Linux, pues tienden a esparcir los ficheros de configuración de Tomcat por distintos directorios del sistema. Y eso hace que los IDE, NetBeans o incluso también Eclipse, pues les cueste trabajar con él. Muchas veces, pues no son ni capaces de identificar la configuración de Tomcat. ¿Y por qué sobre el directorio personal? Pues bien, porque por tema de desarrollo, para desarrollar, pues, tanto NetBeans como Eclipse requieren permiso de ejecución y de escritura sobre el servidor. Así que no tiene sentido poner el servidor en barro PT, darle permiso 777 y después cualquiera pueda manipular el servidor. Así que ya que no es un servidor de producción, sino de programación, destinado a programar, pues, lo tenemos en nuestra carpeta personal. No tiene por qué estar en la raíz de nuestra carpeta personal, puede estar en cualquier subcarpeta. Pero digamos que tenemos que asegurarnos que somos el dueño y que esté, digamos que está en nuestro dominio. Muy bien, ya tenemos Tomcat descargado. Ahora procedemos a abrir NetBeans. Esto está tardando un poquillo. Pues bien, ya lo tenemos aquí. Para poder configurar Tomcat, tenemos que ir a Services, Servers, después se activarán algunos servicios y se mostrará todo el menú principal. Al principio, en el primer inicio no se muestra. Podemos hacer Server a Server o Tools, Servers. Le damos Add Server, Apache Tomcat. Ahora tendremos que buscar dónde está. En este caso, está en la raíz de la carpeta de usuario, en Tomcat. Creamos un usuario para el servidor. Esto, si el usuario ya no existe, pues lo crea. Y como tenemos permisos, somos los dueños del servidor, pues no hay problema porque tenemos permisos de escritura sobre él. Le damos a Finish. Y aquí lo tenemos. Apache Tomcat. Y escucha por el puerto por defecto de Tomcat, que el 8080, lo podéis configurar y ponerlo en el 80, para que se vea, digamos, la URL limpia, o sea, se vea localhost, barra y la ruta del proyecto. Pero claro, si utilizáis Apache, el servidor HTTP Apache, pues puede generar un conflicto. Por eso, Tomcat suele usar el 8080. Yo como utilizo Apache también, porque programo sobre PHP, pues dejo el 8080. Le damos a Close. Y ya, pues, estamos en condiciones de generar un proyecto web de Java. Le damos a New Project. Java Web. Web Application. Web Application with Existing Source. Es decir, queréis importar un proyecto ya creado. Next. Podemos Prueba. Le damos a Next. El servidor, Tomcat, JE6, todo está correcto. Y esta es la ruta del proyecto. En este caso, pues, sería, utilizaría la ruta localhost 2.8080, barra prueba. Le damos a Next. Y aquí podemos seleccionar un framework para desarrollar la aplicación web, pero como es una pequeña demostración de Tomcat, le daremos a Finish. Ya se va creando. Pues ya tenemos aquí. Web Pages. Aquí tenemos la carpeta de... típico de un sitio web de Tomcat, MetaInf o Inf. Aquí tenemos un index.jsp. Vamos ahí a arrancarlo. Aquí vemos cómo se está construyendo el proyecto. Y aquí tenemos Hello World. Hello World, que corresponde a este título, a este header 1, título principal, dentro de la página de JSP. Aquí también, merece la pena mencionar, en librerías. Aquí tenéis la librería de JDK, de OpenJDK. Lo identificamos JDK 1.7, en NetBeams. Y aquí tenemos también importado la librería de Tomcat. Que, ¿dónde están? Pues están en la subcarpeta Live del servidor. Si veis, por ejemplo, FJ, tendría que estar por aquí. ¿Veis? Pues bien. También cabe mencionar que dentro del servidor, en su configuración, en Catalina y Localhost, si veis, tenemos aquí un XML que indica el contexto de nuestro proyecto web. Que, en la ruta barra prueba, pues, muestra el contenido de Home, Tutoriales, NetBeams, el proyecto prueba, construido, y la subcarpeta web. Y también, vamos a mostrar, en configuración, Tomcat Users. Aquí tenemos el usuario que creamos previamente. Pues, esto es todo. Ya hemos aprendido a configurar el servidor Tomcat sobre NetBeams. Espero que este tutorial os haya sido útil. Y ya nos veremos en otra ocasión. Y os enseñaré a configurar otra cosa sencilla.